Hola mi público bello que tengan una bendecida tarde aquí estamos con otro vídeo solo que en esta oportunidad es vídeo información pues resulta y acontece que hoy por la mañana estaba yo pues como siempre navegando en internet cuando de la nada me apareció la recomendación de este canal y pues la verdad desde que al principio dudé si era verde quien pues iba a aparecer en estos vídeos o simplemente estaban utilizando su nombre y su imagen como siempre ha pasado verdad que en ocasiones uno se encuentra varias cuentas en donde quiera ya sea en tiktok en youtube en facebook de nombres de personas reconocidas y de último termina siendo un fraude termina siendo una cuenta falsa verdad y pues como siempre he dicho que la curiosidad es tan grande que me metí a revisar el canal si efectivamente era él y otra de las cosas que por qué para mí fue raro pues por el simple hecho de que verde tiene su canal en donde tiene como portada la foto de él y de su esposa aparte de eso el canal de él no llega aún ni a los 50 mil seguidores entonces eso fue lo extraño y otra de las cosas también que aparece la miniatura de la foto de la esposa de marcos como ya saben marcos y su esposa anteriormente en pareja habían aperturado un canal en donde le compartían al público como era su diario vivir en el mismo canal compartieron pues todas las etapas del embarazo de su primer niño y en fin pero de la noche a la mañana ese canal que tenía marcos y su esposa desapareció de la nada ya como que lo dejaron inactivo y pues resulta y acontece que marcos y su esposa dejaron de trabajar dicho canal por la razón que decidieron por x motivo venderlo verdad y pues para todos los que deseen escuchar la razón por la cual marcos y su esposa ya no tienen el canal y que porque hoy aparece la portada de el verde pues les invito que mejor vayan y escuchen de sus propios labios de él por qué motivo él ha decidido trabajar este canal cómo estuvo el enredo a quién le llegó primero el canal y en fin mi gente linda que yo solo les traigo a ustedes datos importantes datos que les pueda interesar verdad y como les dije en los vídeos anteriores que les compartí previamente pues youtube me ha dado una nueva regla y la regla principal es pues solo utilizar mi voz y las imágenes originales del canal verdad y pues reglas son reglas y donde manda capitán no gobierna marinero así que media vez la plataforma ordena y pues es obligación mía obedecer ya que media vez yo quiero tener la oportunidad de seguir en esta plataforma por el tiempo que dios me lo permita pues entonces a acoplarme a las reglas verdad así que espero les haya servido esta pequeña información nos vemos en la próxima